Después de dos jornadas en las que participaron ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales de las 12 naciones que integran la UNASUR, quedó formalmente constituido en Buenos Aires el Consejo Suramericano de Economía y Finanzas, con el acento puesto en que América del Sur puede convertirse en uno de los motores principales de la economía internacional. Nosotros estamos discutiendo una ingeniería financiera para la región en un mundo donde hoy está todo puesto en cuestión cómo falló la vieja estructura financiera internacional y todavía está por verse cómo se es planteada su reemplazo a nivel de los países centrales. Bueno, nosotros acá en la región estamos planteando una estructura financiera que busque la estabilidad de nuestros países, pero dando prioridad entonces a lo que pasa con los procesos de acumulación, de crecimiento, de industrialización y destrucción del ingreso. Suramérica tiene un comercio intrarregional de 120 mil millones de dólares. Como forma de fortalecerlo, avanzar en todos los esquemas de multilateralismo de pagos que tiendan a usar las monedas locales para el comercio intrarregional. Como mejor forma de sostener ese comercio y mejor forma de proteger los volúmenes de reservas internacionales que tienen los bancos centrales. El segundo punto es la coordinación del uso de esas reservas para facilitar la capacidad de los bancos centrales de actuar frente a la volatilidad de mercados. Y el tercer tema es la construcción de bancos de desarrollo regionales, como es el fortalecimiento de la CAFA, o sea, contar con un propio fondeo de desarrollo y además avanzar en la constitución del Banco del Sur, que todos sabemos que constituir una institución multilateral lleva su tiempo y su trabajo, pero se está avanzando correctamente. Ministro, se encontró con el Ministro de Hacienda de Brasil allá por la noche, quería preguntar por algunos detalles de esa reunión en lo que a economía se refiere entre los dos países. Sí, realmente fue una cena de amigos, porque en estos años hemos desarrollado una gran relación que tiene que ver con ocuparnos de las cuestiones de nuestros países y de lograr una mayor integración entre Argentina y Brasil, una integración inédita, que inició Néstor Kirchner y Lula, que profundizaron Cristina Fernández de Kirchner y Lula, y ahora, bueno, tenemos dos presidentas mujeres que seguramente tienen mucha sintonía y van a hacer crecer esta relación. Una relación que es una novedad, porque antes había muchos resquemores, había mucho recelo entre argentinos y brasileños, y ahora estamos construyendo un futuro juntos, un futuro que hace a la integración regional, que hace a la creación de puestos de trabajo de ambos lados de la frontera, que hace realmente una sociedad comercial muy fuerte. La idea es que el modelo de integración argentino-brasileño puede extenderse al resto de los países. Veo mucho consenso para trabajar juntos, tenemos solamente el 20% del comercio global de la región entre nuestros países. Imagínense que en el sudeste asiático, el comercio entre los países sudeste asiáticos llega al 60%. Quiere decir que tenemos mucho camino para recorrer y crecer todos juntos, sin perjudicarnos unos a otros, sino en soluciones donde todos estemos ganando.